Ok, dale la temática, señor niño La temática es temperatura Temperatura, temperatura, ¿están listos? Temperatura Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Me siento el profesor de este talado Voy a hacer que cambie de grado No sabes, fracasado, sube la temperatura Está ligado, está ligado Porque voy a quitar tu vida También tu iniciativa ¿Sabes por qué R.G. tiene la mente encendida? Porque esto es un trópico con la vida indefinida Indefinida Claro huevón, hoy trasmate al negro Porque está caliente el patrón Tienes razón, la última fila tiene tensión Tensión, mano, súbete al coche Llena, no pase el coche Sé que estás caliente, que sientes obroche Solamente es una fiebre de sábado por la noche Sábado por la noche, sábado que tú te enteras El sábado pa' que con la resaca tú te mueras Piensas que otoño será tu mejor día ramera Igual los días pasan de la misma manera Claro que sí, pero es otra temperatura Él anda caliente y pinta su rap Temperatura No sé si es que lo sientes, es otra levadura Pero elévate a esta altura Que llego a tu altura y a mi de alturas diferentes Yo he caminado el camino de la serpiente He cruzado el puente, me he mudado al frente Tengo el pecho frío, pero el corazón caliente Pero el corazón caliente Hoy es tarado Porque se ha encendido y el regente lo ha apagado Eres un termómetro, maldito fracasado No te puto con cuareita debajo de los girados Oye, ¿qué vas a hacer tú? No subes tu temperatura ni en CERTUS Son otras levaduras para entenderme Pero creo que este no es para la licencia Te dio frío, niño Un poquitito Por eso es la temperatura Un poquito más oscurado Tiene derecho a una réplica, pasa uno en Tres, dos, uno Se lo lleva a papá